Oye, esas bromas no. Pues Jordi no tiene la culpa. Venganza. Querían salir las lágrimas. Hola familia disfuncional, son las nueve y cuarto de la mañana, miren, está amaneciendo y hoy estoy muy contento pero muy nervioso, les voy a explicar por qué, porque me caigo de risa, lleva más de siete años y hoy va a ser el primer día que ni yo ni nadie de la familia seamos los conductores del programa. Entonces cuando me enteré de esto, desde el día de ayer estoy haciéndoles una broma a toda la familia disfuncional en cumplicidad con mi señor productor Lalo Suárez y es que les hicimos creer parte verdad, parte mentira. Me hice el enojado, me salí de nuestro grupo de chat, a raíz de ahí terminé el programa de ayer, la grabación muy molesto, me salí, no me despedí de nadie, cosa que pues normalmente no hago y me salí del grupo. Lo único que puse fue, Lalo, qué feo enterarme de esa manera. Y cuando me escribían mis hermanos disfuncionales, dije que iba saliendo de la oficina del jefe, que me habían dado una noticia que en teoría era buena, pero que yo no me la esperaba así y era que voy a ser el conductor de un nuevo programa, pero al quedarme en este programa tenía que dejar la conducción de Me Caigo de Risa. Y eso es un poquito el chisme que se empezó a hacer el día de ayer. Hoy a la junta va a llegar Jordi Rosado y van a explicar la escaleta, van a explicar que pues yo ya no puedo seguir como conductor, que es una decisión de la empresa y pues desde ayer me están mandando mensajes todos, Armando, Jessy, Cacel, Marga, Mariana, Elguana, todos la verdad. Y hoy les vamos a dar la noticia de si Faisi hoy no va a conducir el programa porque ¡Es el invitado! Hoy me toca jugar en Me Caigo de Risa, pero ellos no lo saben. Entonces estoy saliendo de mi casa un poquito más tarde de lo normal. Estoy yendo a la oficina e intentaré en algún momento darles la sorpresa de que sigo en el programa, pero hoy voy a jugar con ellos. Estamos yendo a Televisa, un poco tarde, para poder darles la sorpresa. Ahí está Jesus, vámonos Jesus. Estoy llegando al foro de Me Caigo, ahí es donde es la junta y ahorita les están haciendo saber por qué no voy a conducir yo y les están explicando todo a ellos y a Jordi. Y ahorita los voy a sorprender con que todo era una broma. Estamos viendo cómo Faisi le va a ir terrible. Pero creo que hay que hacer lo imposible por rodar y llegar. No se puede, ¿no? Rodar, sí, rodar, sí. No van a hacer brincar. Una vez, pero me la robé protagonista. Sí se puede rodar, amigo. Sí se puede rodar, pero no se pueden brincar. Pero Jurem lo hizo. Hacía el gusanito. No se puede rodar, amigo. Ahora, también estaría bueno verlo jugar bien, que pierda. Capaz, me tendríamos que hacer un pesante. ¡No, pesante! ¡Digo! Con fronte. Y otra vez, dos, 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 y fronte. En el cine, ¿no? Está atendido. Me fijan a los lados, ¿eh? Están todos los tiempos contados. ¡Está bien! ¡Se giro! ¡Ah! ¡Para esto no! ¡Bravo, bravo! Tarde, pero concentrado. ¡No, bien! ¡No, bien! ¡Ah, sí, mamá! ¡No, ay, no! Ahora, por ejemplo, obviamente, él va en la B.C. de la historia musical. ¿Quién es el enorme? ¿Quién es el enorme? El Juana, Poncho. Este... Poncho, maíz y pichelas. Están perdidos. Trae unos tacones, ¿quieres? ¡Aa, ta, 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 ta. ¡Sí, que los manejan mejor escalados! Oye, obviamente, va en la silla, va en la silla. O sea, que chingalo. ¿Sí, que chingalo pueden ser el granfón. ¿Qué? No, no, no. ¡No pasa rápido porque estoy muy emocionado! ¡Claro! Ojo, por el nuevo, por el doctor. Chico del hotel. ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Bienvenido Jordi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sí empieza, sí empieza! ¡Un corte del estándar! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo,ventional! ¡Bienvenido! Fueron emociones muy fuertes, oye, imagínate una noticia así, porque aparte, pues Jordi no tiene la culpa, dices, pues sí, vamos a apoyarlo, por supuesto, pero sí que te suelten una noticia así de, vamos a cambiar el conductor. Yo emocionalmente jalé como la palanca de emergencia, ya sabes, así, no sientas nada. Frenaste el metro así. Tú dale. Qué lástima que hubo menciones, porque lo que hubiera estado chingón, hubiera sido que hasta aquí, hasta la grabación, dije, el invitado es fácil. Eso hubiera estado increíble. El hashtag de este programa es venganza. Exacto. O sea, como que con cosas en el chat de WhatsApp, y Faisy se salió del grupo, y entonces yo dije, bueno, pues hoy nos irán a explicar, y nos explicaron qué había pasado, y que Faisy se iba a otro programa, y yo dije, bueno, pero en qué cabeza cabe que una empresa le quite a un conductor, a un programa, para mandarlo a otro en su mejor momento, o sea, como que dije, qué tontería, pero bueno, pues así pasan las cosas. Esta es mi respuesta. Bueno, Emilio, oye, esas bromas no son. Creo que fui un cómplice incidental con toda esta sorpresa que se dio el día de hoy, porque estaba yo en la salita donde nos juntamos en las mañanas para hacer esta junta, y pues no se dieron cuenta que yo estaba ahí cuando estaban hablando del tema, y pues me tuvieron que hacer cómplice de todo el numerazo, y pues tuve que echar mano de mis dotes histriónicos para hacerlo, que estaba muy sorprendido por toda esta situación. Creo que salió muy bien, no se la esperaban, y pues creo que el hecho de que Faisy sea el día de hoy nuestro invitado VIP me parece una genialidad, me parece que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado nuestros productores, y pues nos estamos divirtiendo todos. Te amamos, Faisy, te amamos. Mira, nos pusimos de acuerdo Faisy y yo, con el Juana y con Marga, que yo sí sabía. Porque cuando yo le conté a Faisy que él era el invitado del último programa, entonces dijo, ¿por qué no hacemos que yo me despida en el penúltimo, para que crean que ya no voy a conducir, porque ya no voy a conducir, realmente va a conducir alguien más? Le dije, sí, ya tenemos a Jordi, entonces va a venir Jordi. Entonces me dice, oye, vamos a hacer una broma, ayúdame para que nadie sepa, y armamos todo un show un día antes, y entonces lo que hicimos fue de que ya le habían dado llamado en otro programa, y que ya iba a conducir otro programa, entonces que ya no podía conducir aquí. Entonces, desde ayer está todo el elenco me está marcando y preguntando que qué pasa con Faisy, yo le estoy diciendo que no pasa nada, que una cosa, pero ya cuando llegué hoy en la mañana, les presenté a Jordi y yo le dije que iban a conducir a Jordi, y todo el mundo se mega sacó de onda, pero pues apoyándolo, que sí iba a apoyar a Jordi, y Faisy estaba fuera escuchando todo. No, yo caí redondita, o sea, totalmente me la creí, se me hacía rarísimo lo que estaba pasando, pero estaba muy, muy sacada de onda, le escribí a Faisy obviamente, dándole todo mi apoyo y respaldo, pero a la vez pues había que integrar a Jordi, pero algo en mi cabeza decía esto ya, ya valió, o sea, ya valió, porque pues obviamente Faisy es parte esencial del programa de estos siete años, y no concebiría, me caigo de risa sin Faisy, entonces fue horrible, la verdad es que fue un momento de mucha tensión, entre todos solo nos mirábamos, hubo un momento en que a mí se me querían salir las lágrimas, o sea, sí fue un momento muy duro, pero pues afortunadamente quedó en una broma muy pesada, pero broma, y por supuesto que Jordi es más que bien recibido a esta familia, es parte de también, pero bueno, tenemos a Faisy todavía, me caigo de risa. Sobre la broma que nos hicieron esta mañana, yo era de los que no me la creí, porque ayer les escribí a ambos, y sus respuestas fueron vagas y no muy confusas, así que yo sabía que algo estaba pasando y era broma. 100% creí, o sea, mi corazón por dentro estaba destrozado, pero por otro lado, sabía que teníamos que sacar la chamba, porque somos muchos que tenemos que pelear, pues por que este programa levante. Cuando me dijeron eso, lo primero que hice fue escribirle a Faisy, y le dije, yo te dije que somos todos para uno y uno para todos, tú eres el uno y nosotros somos el todo, no podemos coexistir si no estás. Le dije, pero lo vamos a sacar adelante, ojalá y regreses para la octava. Así le puse, yo en tonta. Ay, estuvo increíble, la broma, estaba muy emocionado desde que me dijeron un día antes, porque pues imagínate, sé lo importante que es Faisy en este programa, obviamente. Entonces cuando les dijeron a toda la familia disfuncional que no iba a conducir ya, las caras de todos, la preocupación de todos estuvo fantástica, y pues yo traté de actuar lo mejor posible y me divertí mucho. Y yo escribiendo los 3 meses, les paría aquí, no se la pide. No, no se escribí. No entiendo nada. Ya estoy aquí. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver entonces. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo ahora iba a conducir el programa porque el invitado es Paisi. Y ya. Y todo sigue igual. No, no, no. No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Maria! No me saques el método. Marianis, ¿estás bien? Me perdonan. Gracias, Jordi, porque siempre quise ser invitado. Te rifaste. Gracias, Marianis. No puedes jugar así con nosotros. Fue de cariño. Quise meterle ficción. ¿Y tú por qué no caíste, puerca? ¿Por qué no caíste? Porque tu respuesta fue muy... ¿Cuál respuesta? Estoy enojadísimo. Tú ya es perfecto. Si no subiste cosas, se me caigo. Si hubiera estado tan enojado, no subes nada. Subí una. ¿Pero no viste mi tuit? Sí, sí lo vi. Falso, falso. ¡Jajaja! Iba a hacer hasta la presentación. ¡Claro! Pero tengo menciones. Y yo preguntase... Ah, hubiera sido padrísimo en la presentación. Oye, pero... ¡No van a ver, hermano! ¡No van a ver, hermano! ¡No van a ver, hermano! ¡Sí te aman, cabrón! ¡No van a ver! ¡No van a ver! ¡No van a ver! No, no van a ver, hermano. ¡No van a ver, hermano! ¡No van a ver! ¡No van a ver, hermano! Oye, pero también pueden hacer trampa en el cuentacuentos, Jordi, en cuentacuentos, que siempre dije a la cifra maleta. Ahora, ese del chile creo que ha variado mucho, del que más se acerque. El chiste es que el que conteste esté mal. Es que lo hemos variado muchísimo. Sí, pero creo que ha perdido el chiste, que el que llegue, dice el que más se alcanza, entonces no tiene el chiste que llegue. Pero tienes que llegar antes, a tocar. Que el empleo de él sea más... Yo le empleo yo. Estamos viendo cómo, ahí sí le va a ir terrible. Pero creo que tienes que hacer lo imposible por rodar y llegar. No se puede, ¿no? Sí, rodar, sí, no se brinca. Una vez, pero me la robé protagonista. Sí se puede rodar, amigo. Sí se puede rodar, pero no se puede brincar. Pero Joran lo hizo, Joran hacía el gusanito. O se daba de vuelta.